En la calle Belisario Domínguez, a un costado de las vías del tren del poblado Ciudad Juárez, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango, pereció una persona del sexo masculino, debido a que fue agredido por varios sujetos a golpes que le privaron de la existencia, para después escapar del lugar los agresores. El finado respondía al nombre de José Miguel Peralta Castellanos, de 22 años de edad, con domicilio en el poblado donde se registró la riña, quien murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Así también se le apreciaron golpes y escorriaciones en diferentes partes del cuerpo.